...saben los beneficios que tiene el perro. ¡Ay, qué bonito! ¡Perro, perro, perro! ¡Perro, perro, perro! Casi todos estos vegetales que tenemos aquí, Ojos Verdes, tienen casi las mismas características, casi las mismas vitaminas, ¿cierto? Todos son antiinflamatorios, son antioxidantes, ¿cierto? Pero la vitamina A es una de las principales que se repite en todo esto y nos va a ayudar, sobre todo con la salud de los ojitos, va a ayudar a evitar cataratas. Y para las mujeres, el pelito, igual para los hombres, la uña y la piel, va a ayudar que estén sanos. Contamidos de vitamina A, vitamina B también. Y vitamina C, que es súper importante porque nos va a ayudar a mejorar la absorción del hierro para los vegetarianos. Fantástico comer estas verduritas de hojas verdes. Y también tiene calcio, magnesio, potasio, tiene millones de minerales. Mi querida Dani, ¿cómo mezclar estos vegetales verdes y cómo aderezarlos para que sepan así exquisitos? Para nuestras amigas de la casa, yo quiero hacer un llamado. Son de las mamás en la casa, porque yo sé que generalmente cuando usted va a comprar la ensalada, mira, de lejos estas hojas verdes y se asusta porque son amargas. Y de reojo, mira. Es verdad. Y la amigas de la rúcula. Es verdad. Y ¿sabes qué? Por ejemplo, en el caso de la rúcula, ustedes saben, chiquillos, sobre todo para los que están detrás de cámara, que tienen propiedades afrodisíacas. Y además, chiquillos, nosotros estamos acostumbrados, son cinco los sabores oficiales, ¿cierto? Pero estamos acostumbrados a usar solamente cuatro. ¿Cuáles? Y generalmente le hacemos el quito de lo amargo. Yo sé que uno le tiene como supo, pero es importante que los vayamos mezclando con otros alimentos que nos van bajando un poquito la intensidad de lo amargo. ¿Cómo se hace eso? Eso lo vamos a hacer ahora utilizando algunos aderezos. Pero mira, si queremos hacer una ensalada de rúcula, de verro, oye, y el verro también es importante mencionar que tiene muchísimo calcio, 180 mil gramos por cada 100 gramos. Ah, tu calcio. Entonces aquí nos aseguramos con una buena parte de nutrientes. Ya lo decía. Una forma de mezclar estas ensaladas es utilizar semillas. Ya. Vamos a usar un poquito de semillas tostadas de maravilla. Aquí pusiste el saludo. Lechuga, rúcula y verro. Aquí tenemos un golpe así de amargo bien fuerte, ¿ya? Así. Además que otra cosa es importante, ¿ah? Cuida mucho el hígado. Las hojas amargas cuidan el hígado. Entonces nos ayuda, sobre todo hoy día, y que antiguamente nos preocupábamos mucho de los problemas cardiovasculares, también hoy día tenemos muchos problemas de hígado. Hígado. Exacto. El hígado graso. Entonces hay que empezar a cuidarse. Comiendo estas amargas, vamos a usar semillas de sésamo. ¿Ya? ¡Qué rico! Sí, vamos a usar las semillas de sésamo. Y lo que quiero hacer acá es una mezcla de, vamos a hacer un poquito, vamos a poner un poquito de aceite de oliva en la jullera. Ya. Vamos a añadir. Tamara, ¿cuánto es el aporte de agua? ¿Tiene un poquito de limón? ¿Tiene un poquito de limón? Muchísimo. Casi el 90% de estas son agua. Otra cosa importante para la población, las personas que estén tomando anticoagulante. Esto tiene vitamina K. Así que las personas que estén con anticoagulante, no es recomendable comer todos los días de hoja verde. Para la población sana, todo lo que quiera. ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? ¿Estamos desagumbrados en la tarde? ¿La cajería? ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Oye, leo, 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 leo. Querida Dani, quiero saber exactamente cuáles son los ingredientes para hacer esa adereza. ¿Qué chasca me rica? Aquí añadimos un poquito de aceite de oliva. Ya. Añadimos un poquito de limón. Limón. Albahaca. Albahaca. Ya. Albahaca. Un poquito de orégano. Ya. Y un poquito de sal. ¿Ya? Entonces esto, para salir un poco de lo típico que es el limón con aceite de miseria, ya. Entonces podemos ir condimentando los aderezos con distintas hierbas. Ya. Y van bajando un poquito la sensación de amargo de estas ensaladas. Otra cosa que me parece genial es utilizar, bueno, por colores, las florcitas. Ay, flores, ¿qué son las flores? Vamos a poner algunas florcitas. Yo me pregunto, ¿son florcitas normales o son florcitas comestibles? Se pusieron testa con el calor del estudio. Estas florcitas son comestibles. Los pensamientos son comestibles. ¿Sabor a qué tienen? Estas son las más suaves, las más neutras, ya. Entonces es ideal por el color, porque además si pensamos darle a los niños una ensalada así de este tipo, para que sea un poquito más colorida y más entretenida. ¿Apuntan nutrientes las flores? Generalmente estas flores, cada una tiene propiedades más medicinales que en cuanto a nutrientes. Porque se usan mucho como catapladas. ¿Y se comen así? Sí, comen así tal cual. ¿O sea tú puedes agarrar una flora y comértela ahora? Sí. Vamos, vamos, vamos. Y allí. ¡Ahhh! 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 ¿Ricos? Sí, si son neutras. Mira, no tristes. Oye, ¿por qué no lo hacen? Oye, ¿está rica? ¿Está rica? Sí, ¿verdad? Vamos a poner en tenso un poquito de la adereza. Cuéntanos de la chicoria. La chicoria también tiene un sabor característico, entonces es muy bueno que se aderece con otras cosas, como lo que está haciendo acá las chefs que tenemos, pero las propiedades son casi las mismas, así que sería un poco repetitiva, pero recuerden... Tienen agua, hierro, ¿cierto? Calcio, potasio, magnesio, ¿cierto? Tienen vitaminas, minerales, todas del complejo... Muy importante no es un complejo B, ¿no? ¡B! 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 Es que hay muchas, son muchas. Es como un conjunto de vitaminas. Por eso se pueden alterar. ¿Dónde uno las encuentra? Sí. La verdad... En supermercado. En supermercado. En tiendas orgánicas. En la vega. En la vega. Y en el jardín de la casa. Yo tengo una pregunta. Ojo, Ana. Todas se pueden comer. Sí. Todas se pueden comer. Yo he comido y todo. ¿Cómo se hace la mezcla? Aquí con la semana estábamos preguntando. ¿Cómo se hace la mezcla? ¿Qué se echa en una ensalada para que sea ya contundente además y quede saciado? Lo que pasa es que una de las ventajas que tiene eso también es importante, amigas, en la casa. Sobre todo cuando nosotros queremos bajar de peso y estamos cuidándonos para el verano, esto significa mucha fibra y nos ayuda a sentirnos saciados. Entonces una porción de esto, además como son amargas, baja la sensación y la necesidad de comer azúcar. Un tarrito de vacuna. Un tarrito de vacuna. Póngale su tarrito. Pero Má, que no le pongan mayonesa a la ensalada. Es un propósito. Acá, solamente agregó, ella agregó ácidos grasos saludables. Se bajan el colesterol y aumentan el colesterol bueno, pero eso es lo que hay que elegir. Le falta el tenedor en esa ensalada para poder comer. Eso tiene rúcula, vero, lechuga, tomate, semillas de césar. Este le estamos poniendo mucho cariño. Podríamos hacer las independientes, pero otra cosa que combina bastante bien con la rúcula son la palta, oliva y la nueces. Las nueces, ¿ya? Las nueces, esta es una súper hiperensalada. Esto es un almuerzo. Atención, necesitamos hacer otro al niño. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Qué ingredientes? Aceitunas, aceite de oliva. Vamos a añadir un poquito de orégano y de sal, ¿ya? Este va a ser un poquito más mediterráneo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Voy a probarla. Nosotros vamos a poner una hospitalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya chicos, entonces tenemos acá otro aderezo. Idealmente en la casa, niñas, ustedes pueden molerlo un poquito más ya. Aquí por ejemplo lo vamos a dejar en este aderezo. Y voy a llevar esta para alimentar esta. ¿Cuándo vamos a hacer un asado, Dani? ¿Cierto? 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 Pancho, tú pones la extraña, Dani hace la ensalada. Yo pongo el pequeño. No, 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 no Gracias.